Hola de nuevo a todos soy Kanina Racing, bienvenidos a Todo Vapor volvemos a la carga con la marca Smog. Si pasa una semana sin que Smog saque algo nuevo, creo que les da un infarto. Hace un tiempo Smog sacó un mod que se llamaba MAG. Un mod que tenía una forma como de mango de pistola, muy cómodo y que tuvo cierto éxito. Ahora vuelve a la carga con la segunda versión de aquel mod. En este caso nos trae el MAG Grip, esta vez en formato kit. Así que se trata de una segunda versión de aquel primer mod que, como decimos, tuvo cierta aceptación. En este caso, actualizado y para los nuevos formatos de batería que han ido apareciendo en el mercado, como el 20 y sobre todo el 21700. No perdemos mucho tiempo, vamos a la mesa y lo vemos de cerca. Venga, os espero. Bueno, pues esta es la presentación en la que nos viene este nuevo kit de Smog. El Smog MAG Grip, esta vez en formato kit junto con el claromizador TFV8 Baby V2. Presentación típica en Smog. Vamos al interior y nada más abrir, nos encontramos con nuestro mod y una bolsita de secante. Bajo este, en el doble fondo, la tarjetita sobre el estado de la batería, el manual de usuario, así como el certificado de calidad. Por supuesto nos incluye un claromizador TFV8 Baby V2 a juego con el mod, un paquete de tóricas de recambio, un pires de recambio con una capacidad inferior al que viene instalado, también una resistencia extra distinta a la instalada y el unipresente, cable USB, micro USB. Y como siempre vamos a empezar por el claromizador, un vistazo muy rápido a este TFV8 Baby V2, un claromizador ya que se está convirtiendo en clásico en esta marca. Por la parte de arriba viene con este drip que trae últimamente Smog, que es como una especie de funda, no es un drip como tal y que ya he criticado en otras ocasiones porque no nos permite utilizar el drip de nuestra conveniencia. Le he rellenado el típico que también está utilizando Smog últimamente con este pestillo de seguridad, abrimos hacia el lado y lo que es el sello, la goma, viene en la parte superior. Ya lo hemos visto esto en otros kits de Smog. En este caso viene con este pires de burbuja, nos incluye el otro recto que disminuye la capacidad, entra de aire por triplicado con tope en ambos lados y la parte inferior, marcajes habituales, nada destacable. Un pin que sobresale suficiente por si lo queréis utilizar en modo híbrido y la apertura, como en todos los claromizadores, desenroscando de la parte inferior, nos viene la base junto con la resistencia. Resistencias que son distintas incluso exteriormente, como veis, veis como cambian los agujeros de drenaje, incluso el tamaño. Esta es la que nos viene instalada, que es una resistencia de esta de malla con un caudal de subida de aire muy muy amplio y la que nos viene de recambio es una distinta para una menor potencia, como veis, con dos subidas de vapor. También me han enviado una serie de resistencias que son compatibles con este claromizador y son la Baby V2A1, una resistencia, como veis, con una única subida de vapor, aquí viene una pequeña fotito y aquí vienen las características, una de 0,17 para entre 90 y 140 vatios. También tenemos la Baby V2K4, que es una resistencia con cuatro subidas de vapor, como veis aquí, un valor de 0,15 y para una potencia entre 50 y 110 vatios. Otro modelo compatible es la Baby V2K1, una resistencia, aquí como veis, de una única subida de vapor, pero esta vez de hilo redondo normal. Una resistencia de 0,2 y una potencia entre 80 y 130 vatios. Y el último modelo que me han enviado se trata de la Baby V2A3, que como veis se trata de una resistencia de malla, de esta malla nueva que va utilizando el sumo, que a mí no me gusta demasiado en cuanto a sabor, con triple subida de vapor. Y aquí nos vienen unos datos, que es una 0,15 con una potencia indicada entre 80 y 130 vatios. Todas estas resistencias que os he mostrado son compatibles con el claromizador, pero en este caso nos trae los modelos S1 y S2, que son para menor potencia, dado que se trata de un mod de una única batería. Esta, por ejemplo, es una resistencia de 0,15 para una potencia de entre 60 y 70 vatios. Y el otro modelo incluido, esta S2, con la doble subida de vapor, para una potencia recomendada de entre 45 y 60 vatios. Bueno, y pasamos ya a ver el mod, un auténtico mastodonte de mod, una auténtica brutalidad, me quedé alucinado la primera vez que lo saqué y lo tuve en mano. La verdad es que es una auténtica burrada, aquí no han tenido en cuenta para nada la reducción de peso, ni de tamaño, ni nada por el estilo. Vamos a ver un peso y dimensiones. Una altura de 91 milímetros, una anchura máxima de aproximadamente 66 milímetros, aunque es muy variable a lo largo del cuerpo del mod, y una profundidad de 38 milímetros y medio. Y en cuanto al peso, un mod que no es para nada ligero, un peso de 255 gramos. Bueno, pues vamos a pasar ya a ver parte por parte este auténtico mastodonte, esta burrada que ha sacado Smoke. Vamos a empezar a verlo parte por parte, por la parte superior, donde lo primero que destaca es el cabezal. Cabezal de lo más grande que he visto en el mercado. Un cabezal, vamos a medir la plataforma, en la que sólo la parte metálica que estáis viendo, tiene 25 milímetros de diámetro, un cabezal monstruoso. Pero es que además, como veis, tiene gran superficie, además alrededor del cabezal. Esto quiere decir que podremos meter el atomizador prácticamente que nos dé la gana. Tiene aquí en la parte más ancha, como unos 37 milímetros de anchura, más o menos. Así que atomizadores de cualquier tamaño, podemos acomodarlos aquí sin ningún tipo de problema. En cuanto al polo, una conexión bastante sólida, con buen recorrido, nada me ha dado problema de conexión. Y por la parte superior vemos también la pantalla. Esto era muy típico en productos de Smoke hace ya unos cuantos meses o quizá un año, año y pico. Muchos mods de Smoke tenían esta pantalla y los pulsadores aquí en la parte superior. Han vuelto a esta costumbre de colocar la pantalla aquí arriba y lo único que tiene esto un poco de punto negativo es que hay que tener un poco de cuidado con las filtraciones de líquido y que no venga a la zona de la pantalla, ya que se nos podría meter líquido en esa zona. No obstante, tiene aquí una especie de canal, no sé si lo llegaréis a apreciar ahí en la cámara, ahí lo veis, que en caso de filtración parece que el líquido tenderá a ir hacia los lados, ya que la pantalla aquí tiene un poquito de escalón. No creo que el líquido pasara sobre la pantalla e iría desviado hacia la zona lateral. Los botones de subir y bajar lo tenemos aquí, ahora luego veremos el menú, veremos la pantalla encendida. Vemos este lateral en el que encontramos esta placa decorativa y el modelo Max Grip, el puerto micro usb aquí abajo muy bien colocado y toda esta decoración que hace como de rayita y toda la forma muy contorneada para que entre con total naturalidad en la mano. Muy muy contorneado, aquí como veis con zona para reposar lo que es la zona lateral del dedo. La verdad es que en cuanto a ergonomía este mod está muy muy bien. El otro lado es prácticamente idéntico, solo que aquí vemos ahora la marca Smoke y también tenemos el pulsador para sacar la zona de baterías, que ahora veremos también cómo es. El frontal como veis también muy contorneado para que se ajuste muy muy bien a la mano. En cuanto a comodidad y ergonomía este mod es de 10 y el pulsador que forma como también como de gatillo, de pistola o algo así. Aquí veis que tiene esta zona que se moverá hacia afuera. Ahí lo veis que va por el otro lado con el pulsador para sacar lo que es el cargador o porta batería, que extraeremos ahora y es por la parte inferior de esta manera y sacaremos dándole al pulsador y saldrá solo. Ahí como veis se le da y sale totalmente automático como si fuera un cargador de una pistola. Esto os puede parecer de plástico pero no. Esto es parte de por lo que el mod pesa tanto. Esta pieza es totalmente fabricada en aleación de zinc, al igual que el cuerpo del mod. Es un mod que en el que no se ha escatimado en cuanto a solidez, a robustez de todas las piezas. Aquí nos viene con el adaptador para batería 18650 y aquí dentro, ahí veis el marcaje negativo, podremos acomodar baterías 20 y 21700. También nos viene la polaridad indicada aquí fuera con la marca Smoke y aquí también el modelo. Aquí veis como es por la parte interior, esta zona del mod donde va alojado este cargador que es el porta batería y ahí al fondo veis un pinchito que si le doy al pulsador veis como se mueve, es lo que hace que no se caiga esto para afuera una vez que lo metemos. Aquí tiene una zona donde se enganchará y esto al meterlo en el cuerpo del mod, tal que así solo tiene una postura donde meterse al empujar, ahí haber escuchado el clic y esto se queda totalmente agarrado sin ningún tipo de problema. Vamos a poner ya una batería, seguimos la polaridad y metemos una batería con el negativo hacia abajo, positivo hacia arriba, en este caso vamos a utilizar una 21700 de GoLisi que son de las más grandes y entran sin problema, como veis tiene hueco para cualquier batería, 21700 y introducimos lo que es el cargador. Una vez que metemos la batería vemos que se activa la pantalla pero el mod permanece apagado, ahí nos pone el modelo y la versión de firmware, hay que darle cinco clic para encenderlo. Ahí como veis se nos enciende de nuevo Smoke, MacGrip y la versión de software. La primera pregunta que nos va a hacer es si la batería que hemos metido es 21700 o 18650 ya que en función de la batería que le pongamos la potencia máxima del mod variará. Si seleccionamos 18650 el mod llegará a 85 vatios como máximo como estáis viendo ahí en pantalla. Si seleccionamos 21700 entonces el mod ya nos deja subir hasta los 100 vatios. La pantalla con esta ubicación superior por supuesto es más pequeña de lo que estamos acostumbrados últimamente y vemos que en este campo tiene la potencia, el modo de salida normal, ahí vemos los vatios, nivel de carga de batería, resistencia del atomizador, voltaje que nos está aplicando y aquí abajo el contador de tiempo de calada. El menú vamos a pasarlo muy rápido, es un menú muy simple que ya hemos visto en productos como decimos hace ya tiempo en Smoke, dando tres clic en el botón de calada nos aparecen los distintos modos. Aquí iremos pasando dando una pulsación en el botón de disparo por los distintos modos que nos ofrece este modo. Para entrar en cualquiera de los menús dejando pulsado el botón entramos en los distintos modos, aquí vemos por ejemplo lo que sería el modo potencia y los distintos materiales para control de temperatura. Si seleccionamos por ejemplo el modo potencia luego pasamos a por los distintos perfiles de salida, el normal hard o soft. En el menú puff es donde accederemos a lo que es el contador de calada y todo ese tipo de cuestiones, pasamos de él y en setting encontramos el acceso al modo steel, al contraste o brillo de la pantalla. En este menú podremos ajustar la resistencia para el tema del control de temperatura y aquí para lo que sería la actualización de firmware del mod. Y en el último de los menús simplemente sería para apagar el mod. También podemos pasar por los menús además de dándole una pulsación corta al botón de calada dándole a estos botones de aquí como veis. Para el rellenado vamos a recurrir a la unidad que he tenido utilizando en este caso plateada y vamos a utilizar un poco de Supreme de Cowboy Shop que me gusta mucho para testear todos estos claromizadores y ver el tema del sabor, producción de vapor y demás. Y para acabar aquí os enseño una imagen de las dos unidades que me han hecho llegar, esta plateada que ha sido la que he tenido en uso y esta que he utilizado para enseñaros en la revisión. Como veis unos acabados muy muy brillantes con un efecto muy metálico y creo que lo tenemos por aquí abajo ya todo visto. Venga nos vemos arriba un poquito. Bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha aparecido de cerca este Mac Grid de Smoke. Un mod que la primera vez que lo saqué de la caja me quedé muy muy sorprendido sobre todo por el tamaño. Cuando yo vi las fotos de este mod siempre veía fotografías digamos de forma lateral y no sé por qué me lo imaginaba que no iba a ser demasiado grande. Un tamaño en estos mods que suele ser un poco más grande de lo normal pero lo que más me sorprendió fue la anchura. Cuando lo veis así tiene una anchura tremenda. Es muy muy ancho y yo cuando lo vi la primera vez y lo saqué de la caja y lo vi. Tan grande y tan pesado vi que aquí no habían tenido en cuenta para nada la disminución de tamaño ni la ligereza. Eso sí, en mano es súper confortable. Vamos a pasar a ver unos puntos a favor y en contra de este kit. Vamos a empezar por el claromizador. Un claromizador que ya estamos viendo últimamente bastante en los kits de Smoke. Un claromizador que no tiene demasiados puntos negativos. Únicamente el que siempre resalto que es este drip. Un drip que como os he dicho es propietario. A ver si soy capaz de sacarlo. Ahí por fin lo he quitado. Estaba un poco duro. Un drip que es propietario y que no nos permite colocar un drip 810 de nuestra elección. Respecto al resto de puntos negativos la verdad es que no tengo más que destacar. Un claromizador que viene bien acabado por todos lados. El metal bien trabajado. La anilla de control de aire. Viene con la suficiente dureza. No se mueve por accidente. Y viene con topes al abrir y cerrar. La verdad es que todo bastante bien. Dos pires con dos capacidades distintas. Y la verdad es que puntos negativos no tengo muchos más. En cuanto a los puntos positivos. Todo lo que hemos dicho. En cuanto a construcción. Todo bastante bien. El tema de la apertura de la tapa. Que venga con el pestillito. Hace que no se abra por accidente. En caso de que tengamos niños por casa. Hace un poco más difícil el tema de la apertura. Y en general un claromizador que me ha gustado. Sobre todo que le hayan puesto una resistencia específica para mod de una única batería. Este claromizador ya lo hemos visto en otros kits. Pero venía con las otras resistencias que os he enseñado. Que también son compatibles con este claromizador. Pero son para potencias mayores. Y visto ya el claromizador. Vamos a pasar a ver puntos positivos y negativos del mod. Un mod en el que no han tenido en cuenta para nada reducción de peso. De tamaño ni nada por el estilo. Vamos a empezar precisamente con los puntos negativos por ahí. Un mod que no es nada pequeño para ser un mod de una batería. Aunque si muy muy ergonómico. En mano no se hace para nada incómodo. Pero sobre todo es muy muy pesado. Como hemos visto más de un cuarto de kilo. Sin batería, claromizador ni nada. Y así en esta configuración lo he pesado ahora de nuevo. Con batería, claromizador y líquido. Y está muy muy próximo a los 400 gramos de peso. Un peso muy contundente en la mano. Si se os cae del bolso o del bolsillo. Seguramente os deis cuenta por el aligeramiento que notaréis instantáneamente. Otro punto negativo. Mirándolo de una manera digamos objetiva. Es el tamaño de la pantalla. Una pantalla muy muy pequeñita. Pero realmente es que no hay ninguna otra zona. Suficientemente grande como para instalar una pantalla de mayor tamaño. Todo el mod es muy redondeado por todas las esquinas. Por todos los lados. Todo está hecho para que quede muy muy redondeado y muy confortable en mano. Y la única zona digamos plana un poquito mayor que quedaba para colocar la pantalla. Era esta de aquí arriba. Y han recurrido a una configuración muy típica en los mod antiguos de Smoke. Mod que nos tenemos que remontar a lo mejor un año o año y pico atrás. Para encontrarlos con esta configuración. Esta pantalla y este menú. Y el último punto negativo es que al menos estas dos unidades que me han llegado a mí. Y creo que el resto de los que hay también disponibles son así también. Todos los acabados son muy muy brillantes como habéis visto en el macro. Aquí es que está incluso deslumbrándose la cámara y se viene abajo lo que es la exposición. La tendría que haber puesto en manual para que no ocurriera esto. Pero las pinturas son muy muy brillantes y sabéis lo que pasa con ese tipo de acabados. Se marcan mucho las huellas de la mano. Es muy normal que se marquen en estos acabados que son prácticamente espejos. Este es casi cromo y las huellas se ven muchísimo. En el azul un poquito menos pero también ocurre. Sin embargo esta zona digamos delantera como veis viene pintada en negro en ambas unidades. Y esa pintura se ve en una pintura mate negra con un acabado muy muy suave. La verdad es que esta pintura es una auténtica pasada y me gustaría ver algún mod como este pero pintado todo en negro con esta pintura. Pintura que no me ha dado ningún tipo de problema en este que he estado utilizando. No se ha escascarillado por aquí por los bordes ni nada. Y eso que aquí tiene un filo bastante importante no es incómodo. Ya que queda fuera de lo que es la zona de agarre de la mano y no incomoda para nada. Y en cuanto a los puntos positivos continuamos con el tema este que estamos diciendo. La ergonomía. Una ergonomía que como os podéis imaginar es perfecta. En una vez que lo tenemos en mano la verdad es que nos olvidamos de todo. El mod queda totalmente perfecto. En el contorno de la mano queda totalmente dentro de la mano y esto no se nos cae ni nada. Ya que tiene esta parte de aquí, esta ravera que tiene aquí en la parte trasera. Al igual que las pistolas es exactamente igual que una puñadura de pistola. La extracción de la batería por supuesto nos queda con este pulsador aquí. Igual que el cargador de un arma. Sencillamente le damos a ese pulsador y sale. Y tampoco me ha dado ningún tipo de problema lo que es este sistema de cargador de la batería. Como veis sale y entra sin problema para baterías 18, 20 o 21, 700. Así que también tenemos ahí bastante alternativa. Y en general un mod que está bastante bien construido. Se ve muy muy sólido. Y el último punto positivo que quiero destacar también bastante importante quizá para algunos de vosotros. Es los diámetros de atomizadores que caben. Como habéis visto tiene una plataforma superior gigantesca. El cabezal es muy muy bueno. Pero además la zona exterior que nos deja nos permite montar atomizadores de muy buen tamaño. Aunque es un poco ilógico que montemos atomizadores por ejemplo de 30 o más milímetros en un mod de una única batería. Ya que por norma general los atomizadores tan grandes requerirán de muchísima potencia. Y en un mod de una única batería con una batería 21, 700. Más allá de los 80, 90 vatios no podremos ir. Así que en este caso un tamaño muy muy grande. Nos permite acomodar lo que queramos. Pero tampoco podemos aprovecharlo demasiado. Respecto al rendimiento del claromizador. Un claromizador que me ha gustado porque como os he dicho trae una resistencia un poco más adaptada a mod de una única batería. Así que se mueve bien con las potencias que a mí me gusta más o menos vapear. En este caso tengo montada la que lleva la doble subida de aire y únicamente 55 vatios. Vamos a ver un poco lo que es el rendimiento. Con solo 55 vatios como veis con esta resistencia que funciona mejor a baja potencia da una buena evaporada. El sabor es bastante bueno como casi siempre en las resistencias de Smog. Y la verdad es que no me ha dado ningún tipo de problema ni de drenaje ni nada. El claromizador bastante adecuado en el trabajo de la resistencia para lo que es este mod de una única batería. Así que en definitiva y a modo de resumen un mod con mucha personalidad. Un mod con una estética muy particular. Esta forma digamos de mango de pistola o de mando de escalestri. Que os tiene que gustar de primera y si no os gusta es de los mods que o entran por el ojo o no entran. Pero si os atrae una vez que lo tenéis en mano es un mod que es muy muy cómodo. Y que además otorga una sensación de solidez muy importante debido a su peso. Y el mod no me ha dado ningún tipo de problema de nada. Un mod que recurre a una electrónica digamos ya más probada de Smog. Una electrónica que ya lleva un poco más de tiempo en el mercado. Y en general si os gusta estéticamente es un mod con el que no os vais a equivocar. Un mod que utiliza baterías 21700 que ya obtenemos unas buenas potencias. Y una buena autonomía con una batería de este estilo. Y si os gusta como os digo adelante con él porque es un mod que no me ha dado ningún tipo de problema. Pero por supuesto si nos entra por el ojo va a ser un mod de los que o los quieres o lo odias. Así que nada más por el día de hoy. Deciros por supuesto que me lo ha enviado Smog para revisión en el canal. Así que darle las gracias a Smog por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros. Y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia.